Viene una canción muy bonita que canta mi hija y dice así, Nia Paola. ¿Viene? Espérame. Ahí está. ¡Vámonos! Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, ya no he conocido a nadie que te iguale. Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas. La que en días me dice siempre está presente y gastas el tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corran las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Eres en pocas palabras la mejor de todas. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo, mija! Felicidades, te acabas de ganar un palo del Seifix. ¿Cómo te llaman? ¡Ja, ja, ja, ja!